Ya sabéis las ganas que tenía de tener un iPad Pro con el nuevo diseño. Desde que Apple lanzó este dispositivo me enamoró y desde hace dos meses tengo el placer y el privilegio de poder utilizarlo día a día. Por eso hoy en este vídeo quiero contarte cuál es mi experiencia de usuario con este iPad Pro. Como siempre quiero empezar poniéndoos un poco en contexto a vosotros y vosotras para que situéis la opinión, la review, la experiencia de usuario que voy a dar acerca de este iPad Pro de 2018. Yo nunca he sido un usuario fiel de iPad, de hecho el iPad nunca ha sido un dispositivo importante, nunca ha sido un dispositivo esencial dentro de mi ecosistema. Ah, cobró sentido hace prácticamente dos años o quizás un poquito más de dos años cuando Apple hizo un movimiento bastante inteligente que fue lanzar un iPad muy económico, el iPad 2018, y hacerlo sobre todo compatible con la característica por entonces que solamente llevaban los iPad Pro que era poder utilizar con ese iPad un Apple Pencil. Entonces fue cuando cobró sentido un iPad junto al Apple Pencil dentro de mi ecosistema. Concretamente, hablando ya más del iPad Pro de 2018, fue un dispositivo que cuando lo lanzó Apple, cuando Apple presentó este iPad Pro de 2018, estéticamente me ganó. Me pareció un dispositivo realmente bonito, todo marco, el diseño tan fino, vamos, que me tenía enamorado este iPad Pro desde el primer día de su lanzamiento. Y eso que ha tardado mucho, mucho, mucho en llegar a mi ecosistema. Y justo de eso es de lo que quiero empezar hablando en esta experiencia, esta review, esta opinión sobre el iPad Pro de 2018, del diseño de la primera impresión, cómo me cautivó desde el principio y por qué. Sobre todo, pues, por una cosa muy sencilla. Todo pantalla aprovechábamos mucho, mucho, mucho mejor, pues, un dispositivo tan grande en tamaño, tan grande en dimensiones. Recordar que antes, bueno, pues, los marcos ocupaban mucho, mucho espacio. Y cuando Apple lanzó este iPad sin marcos, con todo pantalla, como digo, con el Face ID, que es realmente cómodo y además lo hizo. Incluso reduciendo el grosor del mismo, si os fijáis, es un iPad realmente fino. Es muy agradable tenerlo en la mano, cogerlo. Y también me ganó, pues, el hecho de que los bordes sean cuadrados. Algo que a mí me recuerda muchísimo al iPhone 4, al iPhone 4S, al iPhone 5, 5S, a esos primeros iPhone que yo tuve la oportunidad de disfrutar y de tener. Así que creo que ya desde el principio, estéticamente hablando, este iPad me enamoró. Y como os decía, junto al iPad casi cobra la misma importancia que el propio iPad tenemos el Apple Pencil. En este caso, Apple Pencil de segunda generación. Que sí que es cierto que cambia no sustancialmente, no productivamente mucho con respecto al iPad, o mejor dicho, al Apple Pencil de primera generación. Pero sí que hay ciertos detalles que lo hacen un poquito más. Pero sobre todo, el tacto y el diseño un poquito más pequeño. Y el tacto es como mucho más semejante a lo que puede ser un lápiz, a lo que puede ser un bolígrafo. Y se hace muy agradable cogerlo, la verdad. Se hace muy, muy, muy agradable utilizarlo. También incorpora o implementa una función que dando dos toques, en esta parte de abajo donde estamos escribiendo, podemos cambiar en cuanto a funcionalidad. Por ejemplo, si estamos escribiendo, pues podemos dar dos toques y que se cambie automáticamente para poder borrarse y tener que ir a la aplicación en la que estamos utilizando y darle al lago. Me parece un gesto muy, muy interesante que yo pensaba, de hecho, que lo iba a utilizar bastante en mi día a día. Pero que os tengo que confesar que lo tengo desactivado. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy escribiendo, muchas veces lo coges, lo pones y en esos dos toques se cambia automáticamente. Sin que tú quieras que se cambie por eso, yo tengo a día de hoy esto desactivado. Desactivado. Además, algo que también me ha ganado mucho más que esto, todo esto, que es mucho más que el diseño, mucho más que el tacto, es que, ostras, ya está. No hace falta guardarlo en ninguna funda, no tienes que preocupar de cargarlo, de enchufarlo a parte, al conector de tu iPad. Lo pones aquí y ya lo tengas aquí apaisado, lo tengas puesto de forma vertical y el Apple Pencil, primero, queda fijado, por lo tanto lo podemos guardar. Vamos a tener esta seguridad de que no se nos va a perder, pero sobre todo también, pues, ostras, se está cargando. Yo muchas veces con el iPad 2018, como hay que cargarlo enchufándolo al iPad en el conector Lightning, pues, me quedaba sin batería en algunos momentos. Y es cierto que se cargaba rápidamente, en nada, tenías ya batería para poder utilizarlo. Pero de esta manera, el Apple Pencil nunca se queda sin autonomía. En líneas generales, creo que es un cambio bastante, bastante adecuado, un cambio bastante notable, sobre todo si lo sumamos a la pantalla que monta este iPad Pro. Y es que la pantalla es una auténtica maravilla. 220 Hz, de verdad, se notan muchísimo y te otorgan una experiencia de usuario realmente fantástica. Se nota y es un disfrute, es una gozada ver cómo el iPad se mueve con esta tasa de refresco, tanto a la hora de escribir con tu Apple Pencil, como también a la hora, pues, evidentemente, de moverte, de navegar entre otras aplicaciones. Vamos, 220 Hz son una puñetera gozada, permitirme la expresión. También ha mejorado mucho en cuanto a la pantalla, los colores son realmente fantásticos. Yo, de hecho, sabéis que casi siempre, o hasta el momento, editaba todas mis fotografías con la pantalla, o con el iPhone 11 Pro Max, que como en toda la pantalla OLED, a raíz de adquirir este iPad Pro, ha sido el iPad, el encargado de, o dispositivo, donde yo edito la mayor parte de mis fotografías, donde quiero dedicarle un poquito más de tiempo a la edición. Me vengo aquí con mi Apple Pencil y es, como digo, una gozada, porque tienes un poquito más de pantalla con respecto al iPhone, evidentemente, pero porque los colores se ven muy, muy, pero que muy bien. También tenemos que sumarle a este iPad la potencia, la brutal potencia que montan los iPad Pro. Casi que te diría en cualquiera de sus versiones, porque son auténticas máquinas que cuentan con una potencia exagerada. Y se nota, se notan ciertas acciones, se nota que, ostras, cuando yo venía del iPad de 2018, algunas aplicaciones, algunos procesos, sí que siento que le costaban un poquito más. E incluso me hacían que por, bueno, experiencia de usuario me fuese directamente al Mac a hacerlo con ellos. Estoy hablando, por ejemplo, de la aplicación de Canva para crear publicaciones, para crear cualquier cosa. Sabéis que Canva es una aplicación que recomiendo muchísimo porque puede hacer cantidad ilimitada de cosas. Y también para edición de vídeos. Ostras, yo he utilizado este iPad para editar algunos vídeos rápidos en iMovie y es una maravilla. Es que la fluidez, la velocidad de exportación del vídeo es una noticia que va a ser incluso con vídeos que puedes grabar con el iPhone a resoluciones muy, muy, pero que muy, muy altas. En definitiva, la potencia, si eres un usuario básico quizás, pues no lo tengas tan en cuenta o no te va a servir de tanto. Pero para ciertas acciones sí que es cierto que lo vas a notar. Yo, al menos, sí que lo he notado. Y llegamos a otro punto clave del iPad Pro y te diría que de todos los iPads, ya también el iPad Air, que montan el conector USB-C. Y son los accesorios que a través de este puerto USB-C puedes conectar a tu iPad y hacerlo un dispositivo mucho más versátil. Y como sabéis, los iPad Pro montan un USB-C, también lo montan ya los nuevos iPad Air y esto te da pie a poder conectar un hub USB-C, donde puedes conectar a su vez multitud de accesorios, micrófonos, discos duros, tarjetas SD. Yo nunca había imaginado que podía conectar mi disco duro al iPad, también las tarjetas SD de las cámaras, y transferir los archivos que estoy grabando con esta cámara ahora mismo a mi disco duro y posteriormente marcharme a mi Mac, si está encendido o apagado, y editar el vídeo ahí. O simplemente fotografías que quieres editar directamente desde la cámara en tu iPad. No tienes que pasar por el Mac, no tienes que pasar las fotos al iPhone, por AirDrop. Bueno, al final puedes conectar tu tarjeta SD al hub USB-C, pasarla directamente a tu iPad y esto es una auténtica bozada. Incluso os comentaba, el hecho de poder grabar podcast con este micrófono que es USB. Sí, es puro postureo este micrófono, es puro decorador en el vídeo, pero los últimos podcasts que hay en el Mac de Javi están grabados directamente con el micro y el iPad. Ya no necesito el Mac para grabar el podcast toda la semana, son pequeñas acciones que se van sumando y que van haciendo al iPad un dispositivo mucho más versátil, un dispositivo mucho más para todo el mundo. Pero evidentemente si hablamos de accesorios, tenemos que hablar también de los teclados. Yo creo que tengo el Smart Keyboard de Apple, que es el que más utilizo, ya lo sabéis, por temas de comodidad, de facilidad a la hora de poner y quitar el iPad de este mismo teclado. Lo que me permite, pues lo básico que podemos hacer con un teclado, chatear en WhatsApp, chatear en Telegram, chatear en Discord, editar documentos de texto, contestar correos... Al fin y al cabo se convierte en mi ordenador para esas tareas de ofimática, entre comillas, que podemos realizar perfectamente incluso con nuestro teléfono, pero que si queremos hacer una pantalla más grande y a través de un teclado, pues también podemos hacerlo a través de este iPad. Y vamos a terminar con unas pequeñas conclusiones. Este iPad o el iPad Pro o incluso ya el iPad Air sí que puede sustituir a un ordenador, pero de ello te voy a hablar en uno de los próximos vídeos que van a venir al canal. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque tiene la potencia y las capacidades para permitirte hacer prácticamente cualquier cosa si eres capaz de acompañarlo de los accesorios adecuados, si eres capaz de fusionar o de complementar tu iPad con un micrófono, con un teclado, con un buen hub USB-C, con una buena cámara incluso, lo que tú quieres. Este iPad te va a servir para muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Yo quizás, siendo sincero evidentemente y siendo honesto, no necesitaba este cambio. Para lo que yo utilizaba mi iPad de 2018, hubiese seguido perfectamente utilizando el iPad y no necesitaba nada más. Pero, ostras, tras la oferta, o mejor dicho, tras el ofertón que se me presentó de este iPad Pro de 2018, no podía decir que no, ya que era un dispositivo que me cautivaba, que me llamaba muchísimo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Por eso, aunque creo que no era una necesidad como tal el hecho de cambiar mi iPad de 2018 por este iPad Pro de 2018, sí que creo que ha merecido la pena porque me ha sumado mucha versatilidad a la hora de hacer ciertas acciones y, sobre todo, también me ha sumado facilidad a la hora de hacer también ciertas acciones. Acciones que antes podía haber hecho perfectamente combinando mi Mac con mi iPad de 2018, pero que a día de hoy, teniendo el iPad Pro de 2018, como digo, me lo hace un poquito más fácil y, además, también disfruto una experiencia de usuario realmente placentera. Bueno, y esta es mi experiencia personal, mi opinión, mi review, como lo queráis llamar, acerca de este iPad Pro de 2018 tras dos meses, usándolo de forma bastante, bastante intensiva, todos los días y prácticamente a cualquier hora. Si tú también disfrutas de este iPad Pro de 2018 o incluso de iPad Pro de 2020, te voy a dejar en comentarios, o te voy a pedir, mejor dicho, que dejes en comentarios tus impresiones, tu experiencia, para qué lo usas, si realmente te ha merecido la pena pagar tanto dinero, si lo has comprado nuevo, evidentemente, por un dispositivo de estas características. Si te ha gustado este vídeo, por favor, déjame un gran like, suscríbete, activa las notificaciones y nosotros nos vemos en el próximo con más y mejor. ¡Adiós!